Ya la sacó a bailarón En la plaza Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde, la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La cinta verde, la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte Mi amor Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde, la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La cinta verde, la cinta verde, la cinta verde, la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte Mi amor Con la cinta verde, 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 Te espero mañana Te espero a las 7, mañana en la plaza Mira, no, 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 yo te espero en la plaza Te espero a las 7, mañana en la plaza Y si no me quieres hoy te quiero mulata Te espero a las 7, mañana en la plaza 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 Esperaré Mañana en la plaza La pintura Y la ropa manca Mañana en la plaza Mañana en la plaza Mañana en la plaza Gracias por ver el video.